Se pidió al gobierno federal suspender importación de frijol a fin de garantizar un precio justo de este grano básico en el presente ciclo primavera-verano, luego de dos años de sequía que afectó severamente a los productores de los estados de Durango, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí. Punto de acuerdo en el Congreso de la Unión. Pero ¿qué dicen los diputados locales? Mire, los programas van para unos cuantos y los productores ya no soportan que se siga con ese tipo de políticas. Ignorar directamente la cosecha, pero todo esto debe estar circunscrito en no cupos de importación porque eso desbalancea precisamente, desequilibra los precios ahorita en la época de cosecha. Se presentó un punto de acuerdo aprobado de urgencia por el Pleno del Senado y también del Congreso de la Unión. Se comenzó a pedir que no se justifique la medida tomada por la Secretaría de Economía de ampliar la vigencia de importación para los 12 meses del año. En la lente Edgar Tapia, reportero Juan José Salas Mancinas.